¡Muy buenas, amigos! La semana pasada, después de nuestro vídeo sobre la pena de muerte en China, os preguntamos qué castigo queríais para Javi por hacerme hablar español cada semana, y la mayoría elegisteis un vídeo hablando sólo en mandarín, aunque la opción de vestirse como una princesa Manchu también tuvo muchos votos. Pero no os preocupéis, porque después de haber aparecido con bikini, para Javi vestirse de princesa no es nada, y seguro que veréis cosas peores. Pero como hoy Javi está resfriado, me conformo con que hagamos el vídeo en mandarín. ¡Que bien, empezamos! ¡Javi, ¿cómo empezamos a hacer un vídeo en mandarín? Yo vine a China en primer año en 2011. En ese momento, no me voy a decirle a «¿qué, gracias, gracias» y «¿cómo se hace?». ¿No es que vine a China? No, es porque me quiero hacer mi profesión de investigación. Pero mi profesión de España y mi profesión de España no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, si me quieren ir a China, me gustaría ir a un gran universitario para estudiar el español en la universidad. Si los países quieren ir a China, el país de estudiar el país es un modo más fácil. Por lo tanto, en el primer año, Javi se dio dos años de estudiar el año, y tuvo dos años de estudiar el año. Pero ¿cómo no va a ir al año? Yo sabía que iba a ir, pero en los dos años yo estoy muy ocupado. Quiero escribir libros y hacer una investigación. No hay tiempo, no hay tiempo. Así que yo fui a ir a la escuela. Cuando nos conocímos, me acuerdo que él me ha enviado a la escuela. Porque él dijo que los profesores de los profesores, que los profesores de los profesores necesitan revisar el curso de los profesores de los profesores de los profesores. Así que yo pensé que si me hiciera en casa, no puedo ir a la escuela. Sí, en estos años, la mayoría de los profesores de los profesores. Y también hay un buen trabajo. Pero en el video de los profesores de los profesores, nos hemos mencionado que no nos podamos enseñar a la gente. Porque es fácil, no hay tiempo. No hay tiempo. Porque todos los profesores de los profesores de los profesores, y en el trabajo de los profesores. Y si en el trabajo de los profesores de los profesores de los profesores, me parece muy累. Recimiento de los profesores de los profesores, Ahora lo que se ve en mente, que mi lenguaje no es muy rígurado. No es muy rígurado, no es muy rígurado. Pero yo tenía el nivel de términos más. En 2015, Habib se hizo la Hsgate 5ª de examen. Este es el mismo número de la C1. Pero la preparación de este examen es bastante difícil de hacer. No sé si no sé cuántos veces el lenguaje en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me vais a permitir que utilice el español para esta historia de despedida, porque además entre los créditos de Patreon y los subtítulos no iba a haber quien lo entendiese. Y tengo que deciros que me ha costado un montón grabar el vídeo en mandato. Sobre todo por la timidez que me ha entrado al saber que la gente entendía lo que decía. Porque claro, normalmente vamos por los pueblos o por la ciudad hablando en español y nadie se entera de lo que contamos. Y claro, esta es una ventaja de la que yo no me había dado cuenta hasta ahora, prácticamente. De hecho, nada más empezar, Lele ha dicho ¡Buf! ¡Esto es casi más difícil que hablando en español! Y a mí me ha hecho pensar en el mérito que tienen los youtubers que van grabando por la calle en su país y en su lengua. ¡Yo creo que no sería capaz de hacerlo! ¡Me daría una vergüenza tremenda! ¡A mí también! Así que a menos que nos encontremos con alguien mientras vamos por ahí, yo creo que nos vamos a quedar como estábamos, ¿eh, Lele? ¡Vale! Hablando en español y... ¡Ya está! O a lo mejor podemos empezar a hacer vídeos en euskera, Lele, y así sí que no nos entiende nadie, ¿Qué te parecería? ¡Mejor no! Lo dejamos para cuando nos mudemos al campo y tengamos una vida más lenta.